La verdad que viviendo un sueño, un sueño total, pero al mismo tiempo súper concentrado, súper metido. No te voy a mentir, con un poquito de bronca, porque teníamos para más y no lo pudimos plasmar. Pero bueno, es porque así soy. Soy extremadamente competitivo y siempre quiero más, pero mirando el lado lleno del vaso es una locura. Es una locura que esto sea real, que ya estemos clasificados con margen a la carrera. Y bueno, vamos a trabajar duro ahora, trabajar duro porque el próximo objetivo va a ser ver la bandera cuadros y en el mejor lugar que podamos, a ver si podemos ir a hacer una buena carrera, si podemos ir avanzando y terminar las 200 vueltas, que va a ser un enorme desafío, pero lo vamos a intentar y vamos a ponerlo mejor. Sí, salió baratísimo, salió baratísimo. Fui por el segundo intento del auto, hicimos un cambio y bueno, no quedó como esperaba. Yo no lo supe anticipar y tampoco lo levanté hasta que me iba contra la pared y lo toqué con la rueda trasera al paredón. Quise seguir y cuando encarré la curva 2 estaba roto. Por suerte lo pude salvar, lo pude mantener en la pista, porque todo eso pasó a 370, 380 kilómetros por hora, imagínate. Salió baratísimo, así que mirando que tenemos auto y cuerpo sano, es un saldo positivo. Obviamente, como te digo, me da pena que no nos salió el sábado que podríamos haber hecho. Teníamos un auto para estar mejor, pero bueno, estamos en la carrera y estamos peleándole a las grandes estructuras, a los grandes pilotos, con el equipo de Ricardo, que es un equipo nuevo, humilde y el más chico y así todos acá estamos. Así que vamos a por una buena carrera y a intentar terminarla. Vas al límite todo el tiempo y a una velocidad extrema. De hecho, cuando toco el paredón y el auto se rompe y lo puedo salvar, es como que sabés que estuviste cerca de un golpe muy muy fuerte y que no sabés qué va a pasar. Bueno, nada, esto es así y yo sé dónde me metí y asumo dónde estoy. Así que lo único que quería hacer era volver a salir, que me arregle de nauta y volver a intentarlo, porque así soy y así me tomo esta oportunidad que tengo de estar acá. Sé que por ahí el riesgo es enorme, que estoy en un lugar que no conozco, que es la primera vez que lo hago y que por ahí quiero cosas que no debería esperar, pero bueno, no quiero venir a participar, quiero dar lo mejor y ayer en un momento pensé que podíamos clasificarnos entre los 20, creo que estábamos como para hacerlo, pero bueno, no salió, no salió, pero lo bueno es que pudimos dar las vueltas suficientes para entrar con margen entre los 33 y entre los 30 en realidad, porque si no hubiese que definir el día a día por un lugar y eso hubiese sido muy difícil, mucha presión y un momento feo, así que ahora estamos tranquilos pensando en armar un buen setup de carrera y ver cómo será la estrategia para poder tener una buena carrera que es lo que queremos. Fue un trabajo duro, tenía que salir, hacer la vuelta perfecta por primera vez teniendo el viento de cola llegando a casi 390 kilómetros, entonces fue una noche difícil, no te voy a mentir y una mañana complicada porque la presión que tenía era muy grande, lo que tenía que hacer era muy difícil, muy extremo y sí de entrenarlo, así que nada, terminó saliendo bien, la sacamos barata cuando rozé el muro, podría haber sido mucho peor, así que ahora ya está, disfrutar esto y concentrarnos en lo que viene. Tenemos un auto que nos permite no solo clasificar con comodidad, sino pensar en poder hacer una carrera yendo para adelante, veremos cómo nos va, obviamente después los pit stop serán el desafío, que es lo que más nos viene costando, el equipo trabaja duro todos los días para tratar de mejorarlo, pero no es fácil, no es fácil para nada, así que veremos, creo que vamos a poder tener un auto que me permita no solamente aguantar, sino tratar de avanzar, lo intentaremos y bueno, veremos si podemos llegar a ver la bandera cuadros, el año pasado el equipo no la pudo ver, antes de la mitad de carrera Carlos se pegó, así que el principal objetivo es poder terminarla, pero si se puede terminar en una buena posición, mucho mejor.